Música Música Choballo no tengas Pepe perdoname Mi gran error De querer detenerte Pero sufro al verte Que tú no eres feliz Olvídame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te siga Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves No tienes la culpa que todo Me salga al revés De luchar sin lograr aún así Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí te diré que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste ya solo Mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Agárrelo bien primo y díganelo y tu cuento a ti ¿Quién fuera la almohada para acariciar tu cara? Ser santa Ser santa de seda Que tu cuerpo hermoso enreda Que fuera la luna Para entrar por tu ventana Y velar tus sueños Ser sol que te levanta Quien toque tu piel Quien toque tu piel Quien muerde tus labios Quien te acaricia amor Ser eterno enamorado Quien muerde tus labios Quien muerde tus labios Quien te acaricia amor Ser eterno enamorado Ser eterno enamorado De tu corazón Quien muerde tus labios Quien muerde tu piel Viva de nuevo Mis pescadores Andres conchas Perdí la cuenta de las cervezas que llevo Ando borracho y te traigo en mi pensamiento No sé qué hacer para olvidarme de tus besos Ya bien he entrado, me dan ganas de tu cuerpo Desde tu adiós, mi vida no tiene sentido Gracias a ti, el alcohol es mi mejor amigo Sin pelos en la lengua, vengo a reclamarte ¿Por qué demonios eres precio de tu parte? Cuando lo único que hice fue amarte Solo me dices que soy yo junto y aparte Sin pelos en la lengua yo vine a decirte Que yo te extraño mucho desde que te fuiste Y que te amo, te amo y te amaré Que cuando duerma voy a soñar que soy yo Y esto es Pescadores Me cansé de insistir de tanta soledad De exigir tu atención, de pedir más amor Me cansé de aguantar Conformarme con lo que das Esa es mi decisión Hoy te voy a dejar Es demasiado tarde Para pedirme perdón Pues tanto me descuidaste Que tu palomo voló Es demasiado tarde Para salvar nuestro amor No trates de detenerme Este es el último adiós DJ Tito Eres mi mejor amigo Espero por Dios que me entiendas Porque estoy aquí Ya me di cuenta que ella se olvidó de ti Quiero que vuelva a buscarla Que deje mi orgullo y que le hable Pero te juro mi amigo Ya no sé ni qué hacer Es que su amor ya no existe Es algo que lastima a mi ser Entiende y ya no encuentro qué hacer Oh no Ya no existe No pienses que podemos volver Ayer la vi con él sin querer Le grité Mal hablé Y lloré Y esto es Pescadores Debí llorar Bajo el sol y la luna Debí llorar De dolor y amargura Por un amor Que te dijo mentiras Que con palabras frías Quebró tu ternura Pero es así Ya no amargues tu vida Que al paso de los días Esas cosas se olvidan El amor El amor A tu edad Es tan bello Mas no es real Sonríete Descúbrete Hay tantos caminos Por andar No me busques No me busques Que lo nuestro Ya es pasado No regreses Que hace tiempo Te he olvidado Si estuviera Ha sido ayer Lo pensaría Pero ya Me costumbre A mi cama fría No me vengas Otra vez Con ese cuento Que otros besos Te traían Mi recuerdo Que aún me amas Y que estás arrepentida Ya es muy tarde Para amarte Todavía Ya no puedo adorarte Ya no puedo quererte Ya es demasiado tarde Para lamentarte Ya no puedo desearte Ya no puedo ni verte Es mejor que te largues Pues tan solo sé odiarte Ya no puedo hacer nada Que es demasiado tarde Y esto es Pescadores Todo empezó Como un cuento de hadas Y terminó Conectadas Destruyendo Nuestras vidas Cómo pasó Que no nos dimos cuenta Cuando llegó DJ Tito La tormenta La tormenta Que nos tomó Por sorpresa Y terminamos Por odiarnos Maldecirnos Y gritarnos Con rencor Murió el amor Se terminaron Se terminaron Se terminaron Los afectos Y salieron Los defectos De los dos A veces Sin razón Yo que diera Porque fuera Y que el tiempo Atrás Volviera Si pudiera No regresaba Mi amor Y esto es Todos me dicen Que me has cegado Y que mis ojos Están vendados Que ya no miro Más allá De ti Es amor Pasajero Y que tenga Cuidado Es que mi vida Tú me has cambiado Jamás en ti Estoy en el pasado Si todos los que me Hablan de ti Se pusieran Mis zapatos Se quedaran Callados No me importa Que hablen Y que opinen De mi vida Nadie sabe Que siento Al besarte Mi amor Solo tú y yo Sabemos Lo que adentro Sentimos Nunca nadie sabrá Cuando siento Tus labios Y me dices Que me quieres Me despego Del suelo No me pueden juzgar Por amar Como te amo Por sentir Lo que siento Cuando escucho Tu voz Y esto es Cansado en esperarte Amor Busqué calor En otros besos Mi amigo El tiempo No dio tiempo De esperarte Más Y te olvidé Y es que la culpa Aquí es tuya No avisaste Que ibas A volver Otros besos Conoció Mi cuerpo Y por eso Ya no te Esperé Y que querías Y cuando yo Más te amaba Me cambiaste Y aún no sé Por qué No, no es mi culpa Yo te amaba Con locura Esperaba Que volvieras Pero de esperarte Me cansé Y que querías Y cuando de mí Te fuiste Me dejaste Destrozado El corazón Mientras no estabas Tuve tiempo De pensar Que contigo No quiero estar Que me merezco Alguien mejor Y esto es Pescadores Sin tu amor Me siento como un barco En alta mar Perdido entre los siete mares Estancado en un abismo Sin final Con tu adiós Se me ha partido El corazón En dos La soledad Me está acabando Poco a poco Lentamente Voy cayendo Sin control Y ahora estoy A la deriva Sin rumbo fijo Navegando Sin salida Sintiendo como Se va hundiendo La ilusión De tener entre mis brazos Tan siquiera una vez más Su amor A la deriva Estoy perdido Entre las olas Del recuerdo Mis esperanzas Arrastradas Por el viento Porque sé Que tú jamás Regresarás Y esto es Pescadores Estás tan lejos Y no dejo De pensarte Suelo escucharte Por los mensajes De voz Me tienes loco No me canso De mirarte Por tus retratos Me consuelo Pues no puedo Ir a buscarte Me ves loco Con tu forma De mirarme Y esa dulzura De tu voz Angelica No me esperaba Con quien fuera A enamorarme Tantos fracasos Y tropiezos Y al final Pude encontrarte Existe el tiempo Y la distancia Entre los dos Las ansias Es una locura Tal vez no entiendas Que aquí dentro De mi corazón Te quiere Y ya No hay duda Fuiste Fuiste Un bello sueño Hecho realidad Fuiste Mi gran amor En verdad Fuiste La estrella La estrella Que yo siempre Quise alcanzar Fuiste Todo mi mundo Y mucho más Fueron tantas cosas Que me hiciste sentir Cosas tan hermosas Que me hicieran feliz Por todo ese tiempo Que a tu lado Viví Un lindo recuerdo Serás Para mi Gracias por brindarme Tanto amor Y calor Fueron tantas noches De lujuria Y pasión Lo que un día Vivimos Nadie Podra borrar Aunque pase el tiempo Jamás Te de Olvidar Siempre Vas a estar Dentro De mi Corazón Como un lindo Recuerdo Que inspiró Esta canción Y esto es Pescadores Yo bailo Norteñas Trabajo 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 las Trabajo Gracias por ver el video